Hola, 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 ¿qué tal? Luces, cámara, cuadro, acción. Bienvenido nuevamente a este canal de Tremendina. Nuevamente, muchas gracias por su apoyo, ¿verdad? Y por como les sigo diciendo, por los cien mil seguidores que todavía no tengo. Pero con más adelante, yo no quiero que le caiga el ánimo, ¿verdad? Porque, pues total, yo me divierto. Yo no quiero morir sin hacer el intento y sin hacer lo que a mí me gusta. Y la verdad, este contenido que yo hago, pues es con mucho cariño, con mucho amor. Y es para ustedes, ¿verdad? No es nada inventado. Todo es real. Clara de huevo que sí, ¿verdad? Entonces, pues voy a comentarles, a contarles, sí, otra anécdota. Pues miren, como saben, a lo mejor si les he platicado anteriormente, pues yo estoy acá en la ciudad, ¿verdad? Pues viajó, trató de viajar a mi pueblo cada tres veces por año, porque así me lo permite mi trabajo, ¿verdad? Y también, pues dependiendo de las posibilidades de cuando hay yuyuyo, ¿verdad? Porque hay que ver a la familia y hay que ver a los amigos y hay que ver, pues el ranchito, ¿verdad? Nunca olvidarse de dónde somos, de dónde salimos y quiénes somos, que eso es lo importante. Entonces, pues bien, les cuento. Salí ahora en diciembre de este 2022, ¿verdad? Me fui bien tranqui, porque era, dije, voy a agarrar mis vacaciones. Porque aparte de eso, una 15 días antes, me marca mi hermana, ¿verdad? Porque estaba ya en el rancho. Y me dice, oye, es que fíjate que cumple 15 años la muchachita de fulano de tal, ¿verdad? Y este, y pues como trabaja con el hermano de nosotros, la persona, ¿verdad? En la mano derecha de mi hermano, ahí donde trabaja, este, dice, pues le quiere echar la mano en la forma de que, como tú haces, este, pues arreglos de boda y 15 años, todo ese rollo, dice, pues si le echa la mano, ¿verdad? ¿Y cuánto le cobras? Y dije, todo y dos, dime. Me puse a escuchar bien, esto, ¿verdad? Me puse a escuchar, dije, todo y dos, tú dime. No, pues mira, es que quiere que le hagan un arco en la entrada. Ah, porque para esto, ustedes en el rancho, ¿verdad? Era en una galera grande. Entonces, grandísima, por cierto, ¿verdad? Pues cuando te dicen por teléfono, pues tú crees que es algo grande, pero no tan grande, ¿verdad? Porque no, yo la verdad no sabía dónde estaba ubicada. O sea, sé que estaba en el polito, pero no sabía dónde estaba ubicada. Porque como voy, pues no, no, no voy a todos los lugares, ¿verdad? Así de que ande chismeando aquí y allá y a ver qué más hicieron. Pues no, la verdad no. Bueno, entonces, para no ser el cuarto, el cuarto, el cuento más largo, dice, mira, lo que pasa es que quiere que le dejan un arco en la entrada y quiere que le pongan lo que son los arreglos en la parte central, con un aro grande, con flores cayendo y que bla, 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 ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, en lo que yo estaba platicando, yo ya estaba dando la idea más o menos del material, ¿verdad? Entonces le digo yo, ah, ¿y qué más? Ah, y quiere un aro también para las fotos, que se lo arregles un aro aparte. Eso es lo redondo, ¿verdad? Así grandes con globos y bla, bla, bla. Y dije, bueno, eso yo no lo hago, yo no lo hago solo, ¿verdad? Porque tengo una persona, pues, que me ayuda, que es la de las ideas más grandes, ¿verdad? Yo también tengo ideas, pero de repente me dice, mira que este globo sí, y le metes este sí, porque este es mejor y bla, 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 y le puedes poner esto y así cosillas, ¿verdad? O le puedes poner estas formelitas o este tipo de material, porque sea más nice y así. Pues total, le dije, bueno, pero ¿cuánto le cobra? Dije, no, pero tranqui, le digo yo, tranqui, te estoy escuchando. Mira, primero lo que tienes que ir a checar es la dimensión del lugar, para que me digas. Dice, no, es que ya fui, ¿cuántos metros son? Dice, pues, es que si está grande, son como de 20 metros, 22 más o menos, dice, de largo, por unos 12 de ancho. Y dije, bueno, ya más o menos, le dije, bueno, entonces ya viste, déjame, checo más o menos qué es lo que tenemos, y si bien, por supuesto. Dice, no, pero es para que le eches la mano, ¿verdad? Total, dice, es que como ya es que acá matan redes y todo eso, pues para que cuando vengas como le voy a echar la mano, ¿verdad? Nos van a atender bien y nos van a dar de comer bien y todo. Dije, juega, ¿verdad? Está bien, dije, déjame, ahorita marco. Total, ya veo yo acá con la persona que me ayuda a todo el rollo, ya vimos números, le digo, este, pues para darte un número real, le dije yo, para darles un número real a ellos necesitamos checar costos de algunas cosas que nos faltan, porque del color que quería la niña esta de la quinceañera, pues era en color rubino, color guinda, entonces es más difícil conseguir un color así, entonces, y eso que estoy en la ciudad, ¿verdad? Más grande, estoy buscando los lugares, tienes que ir a un lugar a otro y bla, 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 para que den la combinación de todo lo que quería. Bueno, ya das cuenta que estoy llamando, ¿sabes qué no? Pues llámale y dile que mejor le llamas pasado mañana. Perfecto para que ya le digas tú cuánto. Y ya le marco otra vez. Pues, ¿sabes qué, mana? Le digo, mira, la mera verdad, le digo, vamos a checar primero los costos para no darte a ti, ni muy muy, ni tan tan, ¿verdad? Para, pues para ayudar a este muchacho, este señor, ¿verdad? Con su quinceañera, ¿verdad? Total, porque pues, pues hay que echarse la mano, ¿no? Cuando uno tiene la oportunidad, pues hay que echarle la mano. Casi, casi que me decía mi hermana que fuera de, de madrina. Pero yo le dije, pues no, o sea, le ponemos la mano de obra, nada más que me dé parte del material, ¿verdad? Para comprar el material, de lo que falte, ¿verdad? No, total, eh, total, sorbito. Ajá, ajá, ajá. Pudimos, checamos, tres días. Chirrin, chirrin, le regreso la llamada a través a mi hermana. Y le digo, ¿sabes qué? Con todo eso que me estás diciendo, le vamos a cobrar, tres mil quinientos. Tres mil quinientos, sí. Y luego me dice. Oye, pero, ¿no es si te hace muy poco? Le dije yo. Pues sí, pero, pues es que si vamos a echarle la mano que sea con algo, o sea. Le dije, mira, la verdad, le digo, con todo eso que le vamos a poner, eran como siete mil ochocientos, más o menos, la verdad, con todo y eso, ¿verdad? Le dijo, todo lo que le vamos a hacer. Pues, total. Dijo, sale, déjame, le digo. Y ya le dice a la persona, porque la tenía ahí, el día que yo lo marqué, le dije que a tales horas y tal día, una vista de la persona. Aceptó. Total. Llegó el día, el día, el día indicado que se tenía que ir a arreglar. Ahí has de cuenta que un día antes, pues, vas a arreglar, bueno, cuando es caso así grande, que es un lugar abierto, pues tienes que adelantarle. Entonces le digo yo a esta persona de la que me ayuda y todo, y a ella, le digo, pues vamos a adelantarnos ahora, porque mañana va a estar, mira, a la corre y corre, le dije yo, y no nos va a dar tiempo. ¿A qué hora es la misa? No, pues, que a la una. Ok. Punto que sean dos horas, en la misa, en lo que regresan dos, una, dos, tres. Dije, nosotros vamos a venir terminando, le dije, la verdad, como a las dos de la tarde. Le dije, ya va a haber gente ahí. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Nos fuimos desde un día antes, a poner, todo lo que es el arreglo de la parte de arriba, que son unas, este, chifo cortinas, que iban, vaya, y para acá, bien para Jukis, ¿verdad? Y en medio, que por cierto, estaba bien en alto, no, como, siete metros de altura. O sea, ahí les encargo nada más, ¿verdad? Pero bueno, ¿quién te dice que antes de mi Totera, verdad? Entonces, no alcanzamos, y las cadenas que tienen estaban bien chiquillas. Entonces, tuve que decirle a mi hermano, ¿sabes qué? Pregúnenos en la camioneta, porque la camioneta, él trae como unos fierros en la parte de arriba, aparte, y luego ahí te iba a ponerle unas, dijo, no, te voy a poner unas maderas porque se van a quedar, me dice, mi hermano, les voy a ayudar. Va a ponerle, ¿verdad? Nos llevó ahí la camioneta, nos prestó la de él, nos hizo el favor, sote. Este, porque les digo, la persona que requería el servicio, pues es trabajador de ello. Entonces, puso unas maderas, y leo, sobre esas maderas, arriba de la camioneta, había ponerle, ajá, una escalera. Ay, no, qué miedo, porque estaba bien feo. Entonces, pues yo estoy chafarris, y yo le digo a la persona que anda conmigo, está más alto, mide como un 85, y le digo, tú alcanzas más, entonces, pues mejor tú, ¿verdad? Yo dije, mira, de pendeja me caigo yo, que no. Aparte, dije, está más delgado, ¿verdad? Yo diciendo en la camioneta, pura mentira, ¿verdad? De que está delgado, pues no más. Voy para que se atraviesa a subir ahí, ¿verdad? Dije, yo estoy más gordita, y me puedo caer, entonces me puedo lastimar. Tú, ¿verdad? Dije, ya, 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 se sube, ¿verdad? Y no, si anduvo y todo, y yo, pues con miedo, ¿verdad? Agarrando la escalera y que se fuera a caer y todo el rollo. Puliendonos a nada más tarde, ¿verdad? Porque, les dijimos, pues mañana, habían matado, ah, precisamente ese día, habían matado vaca, porque iba a haber barbacoa, mataron dos puercos, que iba a haber, bueno, dos cerdos, ¿verdad? Para los que, les digan cerdo. Que iba a haber, allá le dicen, aquí, en... En la ciudad le dicen, asado, allá es adobo. Bueno, aquí iban a ser tinas de adobo y todo ese nombre, pues va a haber, ya, papá, qué rico. Le dije, ay, lo que a mí me encanta comer todo eso. Dije, pues bueno, me voy a papiar, ¿verdad? Y entonces, como somos como una madrina, dije, pues prácticamente, yo me sentía como madrina, porque, pues le estaba cobrando menudo, ¿verdad? Total, arreglamos ese día en la noche, un día que fue el viernes, porque la quinceañera era el sábado. Oigan, no, pues nos llegamos ya bien tarde, llegamos ya como a las doce, yo creo, doce y media, arreglando las partes de arriba, nada más lo que dejamos montado de allá. Y este, y al otro día era hacer el arco temprano, y todavía faltaba lo que era el arco, donde vimos las fotos, no, una friega. La verdad, yo no me metí mucho en eso, yo me hice, la tontita, como que me dormía, y le dije a mi hermana, tú le alcanzas con el mitote, ¿verdad? Ayúdeme, vete temprano, porque yo voy a descansar, yo vengo cansada de manejar, entonces, este, pues yo descanso, ¿verdad? Y a por si ya me vi en la noche y anduve, ya, ya. Yo me quito un poquito, y luego me dice, porque se lleva así conmigo, y dice, pinche perra, pinche perra, eres bien desgraciada, oigan, levántate, huevona. Le dije, no, yo no voy, yo no voy, dije, ahorita les alcanzo. Pues ya, ¿verdad? Dijo, ay, no, pero yo, cuando ayer me va a sacar el chingo de baracoa y todo, ¿verdad? Que tienen que sacar hambriada, me dice así, ¿verdad? Porque se lleva conmigo, y le dije, ay, sí, ¿qué tienen? Soy madrina. Ya, pues total, pues se llega, me cuenta que tiene, bueno, por eso es el cuento más largo, Total, que en ese lugar, se fueron todos de esta casa. Todos. Andaban nada más, aunque llegué yo, o sea, fue mi hermana, y llegué yo como a la hora, porque desayuné y todo, me fui yo ya con mi hermana y todo el rollo, y con este niño, porque faltaban cosas que hacer, ¿verdad? Y ahí yo han terminado lo que era el arco, y andaban con lo que es el arco, que es donde yo les ayude, un arco grandote, que era como de cuatro metros de la entrada, ya les imaginan, pusieron varillas y bla, 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 no, 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 así grandísimo, ¿verdad? Y un chingo de huevos que se llevó esa cosa. Pues bueno, le dije, vale la pena porque nos van a dar papa, ¿verdad? Yo bien segura de que nos iban a dar barbacocha. Entonces dije yo, bueno, total, total, le dije yo. Ya, pues, se fueron todos, les digo, a la misa, todos los familiares. Ahí no sé qué, un señor que estaba cuidando la barbacoa, ¿verdad? Y su hijo, y luego salieron chicharrones de res, pues, porque se fueron chicharrones de res, tripita, no sé qué. Pues el señor David los aventó ahí, ¿verdad? Él los dejó en una charola, pues no había con qué taparlos ni nada. Y yo en buena banda dije, ay, no voy a buscar, ¿verdad? Algo, porque esos se van a mosquear y eran bastantes, pero bastante, ¿verdad? Entonces, de haber sabido, les digo una cosa, les adelanto. De haber sabido, me había robado bastante, bastantes y bastantes chicharrones y no hubiera llevado a mi casa y ni hubiera ido a la fiesteza. Le voy a decir por qué más adelante, ¿verdad? Lo estoy yendo de buena samaritana. Voy a ir y busco, busco una palangana, que le llaman allá, ¿verdad? Una cosa grande para ponerse arriba para que no tuvieran ahí las moscas, ¿verdad? Si fueran a mosquear a angustiar o un gato o un perro de fuera. Hemos colocado detrás donde estaban todos los chicharrones, porque eran bastantes. Yo creo que eran como unos, ¿qué serán? Unos 50 kilos de puro de chicharrones, dije yo. Porque dijo el señor, yo ya me voy, ahí dejé la barbacoa, porque me voy a bañar y el rato regreso porque vengo a la viesta. Ah, bueno, está viendo, dije yo. Y allá topellos de chicharrones y todo. Yo como si fuera la ama de casa de mi, ¿verdad? Como si fuera la mera mera. Y luego llegan unos monos del pastel. Oiga, ¿dónde ponemos el pastel? Y todo. Yo, what? Sí, ¿qué dónde ponemos el pastel? Es que necesitamos una extensión y todo. Pues ahí voy, yo busco yo una extensión como si fuera mi casa. Bien, escenamos. Ah, mira, acá está uno de estar desocupada y ahí acomodando el pastel y todo el rollo, ¿verdad? Luego que llegan los de la música, ¿dónde nos conectamos? Ay, dije yo, Padre Santo de la Gloria. O sea, y luego dice mi mamá, ayúdales. Y sea, ¿por qué no saben? Y mi mamá también le andaba de mi lotera, ¿verdad? No, pues ahí andamos. Parecieron nosotros como queramos los organizadores de esa quinceañera, ¿verdad? Y dije, pues yo ni en las vías ni en mis fiestas de mis familiares ando así tan apurado. Bueno, ese ya me publicó a más no poder, ¿verdad? Y luego vino otra persona que habían contratado también para la mesa principal. Ahí les va. La mesa principal no la contrataron con nosotros. La contrataron, ¿verdad? Con la competencia. Con la competencia. Por cierto, unos globos bien chafis, bien feos. Le arreglaron no nada que ver. Unos globos rojos. O sea, parecía de Navidad. Ni siquiera, o sea, y todo lo demás de nosotros. Pues era guinda con dorado, cabina nice. No, o sea, cuenta de que le votaba bastante esa cosa. Pero bueno, el caso es otro. Total que, pues, dejaron bien desacomodado a todos. Sin la mesa principal. Tuvimos que como nuestras mesas. Tuvimos que acomodar nosotros ahí una mesa, ¿verdad? Improvisar, ponerle una mesa bien paruqui para cuando llegara la quinceañera. O sea, como si fuera la obligación de nosotros, ¿verdad? Pero pues nosotros como buenas samaritanas, mi hermana y yo. Total, dijimos. Todavía con la mentalidad de qué. Mentalidad de tiburón, ¿verdad? Es un negocio. Y aparte nos van a dar barbacha. Nos van a tener bien. Porque estábamos aquí, ¿verdad? De lideresas. Ándale. Anda tú. Bueno. Con decirles que todavía no terminados. Y llegó los primeros invitados, ¿verdad? Ya que se sientan allá. Dije, ya valió. Ya valió que eso eran las dos. Sí, eran como las dos días. Es porque yo chequeé mi celular. Dos días. Y dije, no. Ya viene toda la gente ya de la iglesia. Ya van a llegar. Y ya justo nos vamos terminando, ¿verdad? Dije, no, pues. Vámonos. Para esto, de cuenta que le hablamos a la persona. Le digo, mi hermana. ¿Tienes el teléfono de la persona? O sea, del. Del papá de la quinceañera. Que era del evento, ¿verdad? Que este es amigo de mi hermano. Sí, marca. Le dije que ya. Aquí ya terminamos. Ya nos vamos. ¿Quién va a estar aquí o qué? Porque ya nos vamos, ¿verdad? Tenemos que irnos a bañar. No podía. No, sí, vamos para acá. No podía. Le mandó ahí un familiar de él. Que se adelantó. Llegó en la moto y todo el rollo, ¿verdad? ¿Tan? Se acabó. Le dije, vámonos. A bañarnos, ¿verdad? Pues ya tú. Que nos vamos a bañar. Y todo bien padre. Yo esperé que mi hermana se pronunciara el pelo. Y bla, bla, bla. Bueno, recibimos tiempo. Total. Como a las tres, más o menos, de la tarde. Ya nos íbamos a ir. Entonces le digo, mi hermana. Oye. Fíjense hasta eso. Fíjense más. Yo tenía un regalito que le llevaba a mi mami. De diciembre. Le llevaba unas cremas bien farukis. Era de una buena marca. Y le llevaba un perfume, ¿verdad? Entonces dije. Sabes que no tenemos nada. Le dije, ¿cómo le hacemos? Le dije, lo bueno que no le he dicho a mi mamá. Que le traje un regalito, ¿verdad? Y no se lo había entregado todavía. Le dije. Y luego yo me hice una hermana. Le digo, pero vamos a llegar así. Le digo, ya tal. Yo hay un chorro de gente. Le dije, ya se mira. Un chorro de gente allá, mira. Porque yo me he estado hasta allá en la carretera, ¿verdad? De donde vivo. Donde vivimos nosotros. Se miraba, ¿verdad? Un montón de carros. Y que ya estaba entrando toda la gente. Le dije, no. Y ya lo escuchaba allá al grupo musical. Ambientando y todo. Le dije, no. Ahorita ya hay gente. Y no vamos a llegar así. Le dije, vamos a pasar entre la gente. Y sin regalos. Le dije, claro de huevo que no. Le dije, mira. Aquí tengo un perfumito. Y nada más que busco una bolsa. Pues ya le pregunté a mi mami. ¿Quién sentías una bolsa? Porque ella las guarda, ¿verdad? Y todo ese rollo. Sí, hijo. Ajá. Ah, bueno. Ahí le echamos. Claro que sí, hijo. Claro que sí, hijo. Echamos ahí el perfume. Mi mami no quiso ir, ¿verdad? Porque la habían invitado. Ella la invitaba principal también, ¿verdad? Con su invitación y todo. Pero lo bueno que no fue. Ah, pero para esto se me va. Se me va. Yo, bien perriches. Bien perruchis. Bien mamona. Sorbis, porque este lo merece. Estaba invitando a un amigo de cada ciudad. Y le prosumía. No. Fíjate que las fiestas de mi rancho. No son tan piojas como las de aquí. Le dije, ya si una te ponen. Pero así por 10 kilos de barbacoa y tortillas y salsa. Y todo lo que tengan, ¿verdad? Carnitas. Ahí ya te dan hasta por debajo del lenguaje y hasta para llevar. Así que lleva tupperware si vas a ir. Y lo estuvo insistiendo a mi amigo, ¿verdad? Que fuera de acá a la ciudad. Para presumirle, según yo. Ay, sí. Sería fácil, pero es que. Total. No se, no se dio. Porque no sé qué cosa pasó ahí con él. Aquí hay una bronca. Y que me dijo, es que no voy a poder ir. Ah, bueno. Llevo el chico y le dije, bueno. Porque yo quería que fuera, ¿verdad? Que fuera a conocer a mi casa y todo el rollo. Porque, bueno. Lo conozco de acá a la ciudad, pero no ha conocido. Pues allá fue a mis ranchos. De buenas que no fue. Ahí le va, ¿por qué? Total. Llegamos. Nos fuimos a la fiesta. Y le digo, bueno. Tú ya con el regalito. Y como tú eres. Como tú eres la más conocida aquí. Porque a mí no me conocen mucho. Tú lo entregas, ¿verdad? Yo ya vine en Tacuchá y todo, ¿verdad? Bien perris. ¿Verdad? Más perris que todos. Bien perjumada y todo. Entonces ya me van a hacer ya el perjumito. Todo lo llevo. Y ya le enseñaré todo el rollo. Ya para esto. Unas orinas ya habían llegado. Yo le dije, adelantense. Y ya tienen. Súmese y todo el rollo. Una vez la comida es cercada a donde estaba el área. Y donde iban a repartir la comida y la cerveza. Todo ese rollo, ¿verdad? La cerveza y todo. Pues no. Ya que empieza lo que es la repartición de la comida. ¿Verdad? Como a los 15 minutos. Y nos ponen ahí el refresco. Total. Nos ponen el platillo de comida. Tengo yo creo que, la verdad, más grande el ojete, yo, de la porción que nos dieron. Ahí sí me molesto. Y perdón por la palabra. Oigan. Una mierdita así. De barbacoa. Una de sacabuitl. Que para allá es un sacabuitl. Es un tamar grande de pierna que se puede hacer en un horno. Que luego les mandaré una foto para que la vean. Bien poquís. Y dije, pues bueno, se supone que somos de las mesas de honor. A lo mejor se equivocaban y ahorita nos traen más. Yo no habíamos almorzado ni nada para andar arreglándoles ahí todo el rollo. Yo lo único que desayuné fue un cabecito de decir rápido. Y dije yo, ahorita les digo que anduve ahí, la corre, corre. Y dije yo, entre el caso de mi hermano, para andar arreglando las cosas. Bueno, por eso ya no comimos bien como debía ser. Porque íbamos a comer barbacha en la quinceañera. A según nosotras, ¿verdad? Nada tú. Anda tú. ¿Qué se nos ocurre? Bueno, por la confianza, ¿verdad? Y como yo era madrina. Le digo a mi sobrina. Pide otro plato porque... No, es que me da pena. Le digo, píselo. Le dije, porque a ti te conocen más, ¿verdad? Y ya pasa el mono, le dice. Ya habías ruido. Le dice. Oye, amigo. ¿Me puedes traer otro platillo? Y luego dice. Pero ya les di. Y se regresa el tipo y dice. Ya les dimos. Así como que va. Ah, ok. Dice. Si quieres, déjame termino. Ahorita de repartirle a todos. Y ahorita. Te puedo traer uno. Ok. Así quedó, ¿verdad? Total, se vayan. En Dava, o sea. Ay, no. Yo creo que... Se los juro. Nunca me había pasado a mí qué vergüenza en una fiesta así más de rancho. Menos. Menos que sea de rancho, sí. ¿Tan pichicatos para la comida y para la bebida? No. Total. Lleva una cervecilla y luego dice. ¿Quieren? O sea, no se pregunta quieren. Se dice. ¿Gusta una cerveza? Sí. Se deja la cervecita. Se deja el refresco. O se deja lo que os... Porque para eso son las fiestas, ¿verdad? De los ranchos. Cualquier otra fiesta, hombre. Cualquier otra fiesta. Pues total, ¿eh? Sorris. Sorrito. Que el tipejo este le vuelve a decir, mi sobrina. Amigo, te encargo un platillo. Porfa. Dice. ¿Habéis que permíteme? Y se va. Así. Me dio un chorro de corajos. Se los juro que les iba a decir. Véndemelo, güey. Véndemelo, güey. No pasa nada. Véndeme el platillo. Véndeme todo. Total. O sea. Dos cervecillas chiquititas. De ampolletas que le llaman, ¿verdad? X bien recaditivas. Un refresquillo para toda la mesa. Ay, no. Yo estaba bien en que echaba chispas. Pero dije yo. ¿Quién me trae? ¿Quién me trae acá? Pero la verdad tampoco. Ya después lo recapitulé. Y vi todo el rollo. Y no era cuestión. Ni de la abuelita. Ajá. Ni de la mamá de la quinceñera. Ni del papá. Ni de. O sea. Obviamente andan ocupados. Es entendible, ¿verdad? Pero. El tipo de gente que pusieron a servir. Pues nomás no daban una. Bueno. Para esto. Ya pasó, ¿verdad? Como la hora del tiempo de la comida. Empiezas así como que lo bolisito. Y como a la hora y media. Se acordó. Porque nos vio. Pues andaba ocupado, ¿verdad? El muchacho. El señor este. El papá de la quinceñera. Y nos hace señas. ¿Verdad? Estamos como a unos. Cuatro metros ahí del. Del lugar donde estaba la. La área de la comida. Y todo. Y nos hacen. Hey. Hey. Y hablan por mi nombre, ¿verdad? Y a la visorina. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Hay más? ¿Hay barbacoa? ¿Hay este? ¿Qué quieren? Y a mí se me ocurre decir. Porque sí, trae hambre, ¿verdad? Sí, la hambriada. Sí, trae hambre, la verdad. Dije yo, bueno. Para perdonarle, dije yo. Sí, barbacoa. Dije, sí, para acá está bien. Pero él se fue. ¿Verdad? Se fue. Yo creo que le dejó dicho. A una julanada y no esas tipas. Vieron como la odié. Que al momento del baile. Hombre, la empuje y la pisé. La verdad. Este. No. Llega la tipa. Y se presenta muy. Ay, perdón. Se presenta así. Así. No te cuento. ¿Y ustedes? ¿Ya comieron? ¿O no han comido? Porque mira. Porque veo platos ahí. Pero este. ¿O van a repetir? ¿O qué? O sea, así. Adelante. O sea, en voz fuerte, firme. Y delante de todos. Ay, no. Dije yo. Trágame tierra. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Dije yo, no. Esto no puede ser. Me daban ganas de agarrarla. Mira. Una vez he sacachitado guajoloteras. Nada más, ¿verdad? Por déspota. Nada más por eso. Y por soberbia. La vieja. No, hombre. Dije. Sí. Ya comimos. Pero entonces. Van a repetir. ¿Verdad? Acá van a. Le voy a tu virita. Acá van a dobletear. Y toda la gente voltea ahí. No. Ay, no te lo juro. Qué oso. Qué mega oso más grande. Ay, no te lo juro. Te lo cuento. Y me da un chorro de coraje. Y vergüenza. Y todo. ¿Verdad? Porque dije. Bueno. Nos expuso la vieja desgraciada. Nos expuso. Pues voltean todos a ver. ¿Verdad? Alguien le ha dicho. Este tiene en la ciudad. Y tienen mucha hambre. ¿Verdad? Esta. Dije. Bueno. Total. Dije yo. Me tomé un sorbito de refresco. Que tenía ahí todavía. Dije yo. Tranquil. Pues así no pasa. Yo le dije. Si le dije a mi familia. ¿Verdad? Vámonos. Ya. Vámonos. Aquí. Así. ¿Verdad? Yo no soporto más. Tanta humillación. Nunca me habían hecho tanta humillación como esta. Dije yo. Y total. ¿Verdad? Este. No te darán cuenta que pensándolo así. Y me llega por el área de acá. De mi lado izquierdo. Se asoma. Una señora muy guapa. Por cierto. Yo no la conocía. La mamá de la quinceañera. Y llega. Me dice. Con un plato de barbacoa. Así bastante. Ay. Disculpen. Dice. Disculpen a mi tía. Dice. Es que. Es que. Ay no. Qué pena con ustedes. Y todo. O sea. Ellos estaban conscientes. Por eso les digo. Que yo recapitule. Dije. Bueno. Y nos llevó a la barbacoa. Y todo. Pero ya. Cuando esto. Pasó. Pues ya la humillación. Dije yo. Reina. ¿Quién te la quita? Pues nadie. Vean. Más humillada que nunca. Vean. Más humillada que los programas. De Laura Bosso. De Laura en América. Más humillada. Que lo que hacen Yurka. Y todo lo demás. Y bueno. Pues mi modo. Pero que nos van a traer ahí va. Dije yo. Bueno. Pero ya en la noche. Cuando hubo el baile. Se metió la señora esa a bailar. Y yo la empujaba. Y la pisé. Para que se saliera. Y si se salió. Porque la pisé. Los callos. Como tres veces. Dije yo. Ay. Perdón. Perdón. Yo bailé. Dije. Eso sí lo disfruté. Me quedé. Ya como vendían. Ya en la noche. Venden allá la cerveza. Pues ya la compré. Dije. No. Ni modo. Voy a. Dije. Mira. Pues ya pasé la vergüenza. Ya nos recibieron. Pues ya nos quedamos. Totales. Pero pues les digo. Eso fue. Una humillación tan grande. Y. Digo la verdad. Yo creo que. No compensó. Después yo le digo. A mi mano. Le dije. Oye. Así. 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 Estuvo el asunto. Esto. Como. Así. Así. Oye. Wey. Chingajo. No. Que como. Le dije. No. Así. 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 Tu amigo. ¿Verdad? Nos pelaron ya después. Y todo el rollo. Dijo. No. Es que. Mira. Tal vez. Le digo. Sí. Sí. Entiendo. Le digo yo. Pero. Pues la gente que tenían. No era onda. Que hicieran eso. Pero bueno. Luego me dice. No. Cuando venga. Fue. Precisamente. Él no fue. Pues porque se puso malo. Dos días antes. ¿Verdad? Del evento. Pero pues bueno. Yo como les digo. Hubiera quedado en plena vergüenza. No sé. Si se me hubiera caído la cara de vergüenza. Si hubiera ido mi amiguis. De aquí. De la ciudad. ¿Verdad? Porque yo muy presumosa. Diciendo. Ajá. Que en los ranchos. Sí te sirven mucha comida. Cuando. Últimamente. Ya no. Pues bueno. Espero. Y esta anécdota. Sea de su agrado. O historia. O como la quieran llamar. Espero. Se suscriban a mi canal. De Tremendina. Recuerden darle. Like. Y activar la campanita. Ajá. Para más videos. Los quiero mucho. Y los quiero ver triunfantes. Hasta la próxima. Bye.